¿Qué onda a todos? Yo soy Alambrix. Les traigo una noticia cool. Como ya vieron en el título del video, haré más livestreams seguidos aquí en YouTube. Quiero acabar o rejugar algunos juegos, pero por falta de tiempo esto no me ha sido posible, así que encontraré la manera de poder hacer esto posible con los poderosos livestreams. A partir del próximo lunes haré un livestream diario de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde hora de la Ciudad de México. Si por alguna razón que se me caiga un meteorito en la cabeza o me explote un misil en la rodilla o algo, lo que sea, se los haré saber en Facebook y Twitter. Por cierto, ahí mismo en mis redes sociales les avisaré cuando vaya a iniciar el livestream para que me sigan por ahí, pero para hacer esto más cool quiero que ustedes voten por los juegos que quieren que jueguen estos livestreams. Estas son las opciones. Megaman X1 al 5, Zelda Ocarina of Time, Zelda A Link to the Past, Angry Video Game Nerd Adventures, PewDiePie Lane of the Brofist, Undertale, Resident Evil Cold Veronica HD, Resident Evil Cold Resident Evil 4 HD y Resident Evil 4 HD. Para votar, solamente en los comentarios deja el nombre del juego o juegos que quieres que juegue. No hay límite, vota por todos los que tú quieras. El orden en que los jugaré será de mayor a menor número de votos. Tengo unas ganas súper estúpidas de jugar esos juegos, así que espero que me puedan acompañar en esas aventuras. Habilitaré donaciones de Paypal por si desean apoyarme, se los agradeceré muchísimo. El link de las donaciones lo encontrarán en la descripción de este video y de todos los futuros livestreams. Uy, casi se me olvida, aparte de esos livestreams también estaré subiendo gameplays de PBZ2 y de Yoshi Lanitas diariamente. Pero bueno, eso es todo por ahora. Vengo así, muy muy rudo aquí en el canal. Espero sus fotos en los comentarios. No lo olviden. Muchísimas gracias por su apoyo. Yo soy Lambricks y los veo en esos gameplays y livestreams. Haré un livestream diario de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde de la ciudad ahora. Adiós!